Ahora, en Glomagmedic, todas las atenciones son previa cita al 225-631-225-6413. Te solicitaremos algunos datos de nuestra tesora clínica para realizar una atención más eficiente. Recuerda que el uso de mascarilla es obligatorio, traer short o falda y acudir solo con un acompañante. Al llegar a Glomagmedic se te tomará la temperatura. Para poder ingresar, esta debe ser menor a 38 grados centígrados. Una vez adentro, por favor, desinfecta tus zapatos. Te brindaremos alcohol en gel para desinfectar tus manos. Y te aplicaremos una sustancia para desinfectar tu ropa. Ya estás listo para ser atendido por los expertos de Glomagmedic Varices.